El día de hoy le presentamos al oso polar. ¿Qué nos vas a contar sobre el oso polar? Que sus peores enemigos son los osos polaros y los patas así se hacen, como un chalequito o algo. Muy bien. ¿Emma? Que el oso polar come peces, pingüinos emperadores y también focas y los panos y pelugas. Yo pregunto, ¿puede comer el oso polar pingüinos emperadores? No. ¿Por qué no? Porque el mismo polo. Porque los pingüinos emperadores viven en el polo sur y el oso polar vive en el polo norte. Perfecto. ¿Qué más nos querés contar, Isa? Que ellos tienen un camuflaje para agarrar a sus presas y tienen olfato y garras. ¿Y ese camuflaje qué es? Es para que nadie lo vea y así puede pasar a su presa, como en esta foto. Y las garras sirven para atrapar a su presa. Buenísimo. Y el olfato es para... y puedo oler desde mucho lejos, puedo oler con su olfato. A mucha distancia. De dos cuadras. ¿Dos cuadras? ¡Wow! Fini, ¿qué nos querés contar del oso polar? Que nacen en la panza de su mamá. Ajá. ¿Te acordás cómo se llaman los animales que nacen de la panza de su mamá? ¿Quién la puede ayudar, Josefina? A ver. Mami. Carnívoros. ¿Carnívoros se llaman? No. No. Mamífero. Mamífero. ¿Algo más nos quieren contar de este oso polar? ¿Qué más valen? Que se puede camuflar en el agua y tiene una capa de grasa en las orejas y en algo más, pero no me acuerdo. ¿En el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Y para qué le sirve? Para que esté calentito y pueda nadar debajo del agua, de la temperatura del agua. Buenísimo. Y los bebés, cuando la mamá les da la teta significa que están mamando, mamarse. ¿Cómo se llaman las crías de los osos polares? Oseños. Oseños. El día de hoy les presenta a pingüinos pegadores. Más frío en el polo sur que en el polo norte. Ajá. Sus peores enemigos son el oso polar, la foca leoparda. ¿El oso polar? No. Pero por eso. A ver, ¿quiénes son sus peores enemigos? La foca leoparda. La foca leopardo. La foca leopardo, muy bien. Sí. ¿Qué hace la foca leopardo? Se las come. Se las come. Y le saca los peces. ¿Pauti? Que para salir de agua se tiran de panza y se desplazan. ¿Se desplazan por dónde? Por el hielo. Por el hielo. Ren. Tienen que estar a 20 minutos porque si no la foca leopardo se los come. Que caminan medio torpes. Son un poco torpes. Tienen un caminar un poco torpe, claro. El polo sur del planeta Tierra está abajo y el polo norte está arriba. Y los pingüinos emperadores, ¿en qué polo los encontramos? En el polo sur. En el polo sur. Muy bien. Que hace mucho frío. Les presento el gariota ninicana. ¿Dale? Que cuando están en el polo sur, encuentran los pingüinos emperadores y el huevo todavía no nació, se lo roba y es ovíparo. ¿Por qué es ovíparo, Valen? Porque nace de huevo. Nace de huevo, muy bien. ¿Y los huevos de los pingüinos emperadores, para qué les sirven a la gaviota dominicana? Para comerse. Para comérselo. Vení, ¿qué más come la gaviota dominicana? Como el que son los cangrejos. Cangrejos, muy bien. ¿Algo más come? Sí. ¿Qué más come? Los gusanos. Gusanitos, muy bien. Ale, ¿qué más come una gaviota dominicana? Cangrejos. Cangrejos, como dijo Benicio. Tiene una mancha roja. ¿Tiene una mancha roja dónde? ¿En qué parte? En el pico. Ajá. En el pico. Cangrejos, muy fino. Y no come primero todo el cangrejo. Lo primero pica, lo mata primero. Y luego el cangrejo también lo puede matar. O sea, que se lo va comiendo en pedacitos. Ale. Viven en el polo sur. Viven en el polo sur. ¿Justo en el polo o en alguna otra zona? En una otra zona. ¿En qué zona vive? En... ¿Quién se acuerda? Yo. La costa. En la costa, muy bien. ¿Algo más nos quieren contar de la gaviota dominicana? En el programa de hoy les presentamos el canal de la poca biopárea. El sur es que los bebés de la mamá nacen, son mamíferos y salen en la pata de su mamá y toman tetas. ¿Qué más pueden decirme de la foca leopardo? A veces nada muy lento, como si estuviera durmiendo o estaría muerta. Y después cuando pasan los animales se la come. ¿Qué come la foca leopardo? Come caramares, peces, pingüinos. Cata, ¿qué más nos podés contar? Que tiene manchas negras. Ajá, ¿de qué color es la foca leopardo? Cuando es medio viejita blanca y cuando es joven y negra. Y tiene manchitas. Muy bien. ¿Y cómo adapta su cuerpo para poder vivir en el polo? Con una grasa que tiene en la panza. ¿Y de qué le sirve? ¿Para protegerse de qué? Del frío. Claro, para protegerse del frío. ¿Algo más nos quieren contar de esta foca leopardo? Sí. Y acá tiene un poquito de blanco. Ajá, muy bien. Tiene el pechito blanco. Blanco. Y aquí es un... Y esto tiene también un poquito blanquito y manchitas. Porque se está haciendo un poquito viejito. Los peores de frío son las ballenas. Las ballenas se la comen. Ajá. ¿Algo más, chicas? Sí. Y que tiene aletas. Tiene aletas. ¿Para qué le sirven esas aletas? Para nadar. Para nadar. ¿Por qué necesita nadar la foca leopardo? Porque... Porque... ¿Qué? ¿Qué es lo que hace en el agua? Comer... Si salen los pingüinos... Está dormida. Y si salen los pingüinos... Y ve una cerca de ella... Hace el turn y la come. Excelente. Y tiene bigotitos. Tiene bigotes, es cierto. Y tiene dientes filosos. ¿Para qué le sirven los dientes filosos? Para comer a los pingüinos. Correcto. ¿Algo más? Muy bien, muchas gracias. Y el día de hoy le presentamos a la velua. Y cuando nacen, son grises y después se ponen blancas. ¿De dónde nacen? De la panza de la mamá. ¿Y entonces cómo se llaman? Mamíferos. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de la velua? Luli. Tiene bigotitos, pero no mastica. ¿Y qué come? Come peces. Muy bien. ¿Qué más come, Agus? Cruz, crustáceos, hamburguesos. Muy bien. Y gusanos. Correcto. ¿Y qué más nos contás sobre la velua, Agus? ¿Qué te acordás? ¿Le gusta estar sola a la velua? No. Le gusta estar acompañada. Nadan en grupos. Muy bien. ¿Y qué es lo que no tiene? Aleta dorsal. ¿Por qué? Porque si no se mueva, se gasté muy bien en el melón. ¿Qué más nos podés contar, Cruz, sobre la velua? Que el melón con el melón se comunican. ¿Qué es el melón? Mostrarnos en esa imagen que está ahí, que está buenísima. Correcto. Muy bien. Y con eso se comunican. Excelente. ¿Qué más, Agus? Que tiene oreja muy chiquita. Tiene orejas chiquitas. Ajá. ¿Luz? Sí. Se camufla para que lo se apoye a alguien que lo coma. Muy bien. ¿Qué adaptaciones tiene la veluga? El oliego. Tiene una grasa para que no tenga la veluga. Muy bien. Entonces ya dijimos dos, ¿no? El color. No puede estar tanto tiempo debajo del agua. Tiene que salir a respirar. Correcto. Muy bien. ¿Algo más nos quieren contar sobre la veluga? ¡Gracias!